Hola a todos PowerCutes, ¿cómo están? Aquí Sebastián Vallejo con un nuevo video en el cual vamos a resolver una duda que es muy interesante, es muy puntual pero es muy común vamos a hablar sobre la acción de cuando un ítem es modificado en SharePoint y cómo podemos evitar que solamente revise siempre una columna ese ítem modificado no que cada que se modifique un ítem se haga algo sino que cada vez que una columna sea afectada este proceso de Power Automate se dispare, vamos para allá Vamos a ver por ejemplo en esta lista de SharePoint cómo vamos a lograr esta parte si dan cuenta tengo una lista que se llama evidencias básicamente algo muy sencillo en la cual yo lo que quiero hacer es que cada vez que se genere un nuevo valor en la columna VAL2, o sea aquí cada vez que se modifique el valor de alguna de estos ítems en esta lista yo pueda realizar un flujo en Power Automate no me importa que se modifique este o este sino simplemente este que se llama VAL2 para eso yo tendría que ir a Power Automate y utilizar en la lista de SharePoint el activador que se llama cuando un ítem es creado o modificado para los que tienen inglés y que lo hablan mejor que yo porque lo pronuncié horrible y vamos a llamar a mi sitio esto es algo sencillo algo de primera instancia ustedes lo saben vamos a llamar al sitio en este caso mi sitio llama evidencias, mi lista y si yo solamente pongo esto y a lo mejor no sé quisiera no sé usar un control o algo así con una condición para saber si la lista en el valor 2 tiene un valor diferente yo que sé yo no podría realizarlo de esta manera vale en primera instancia porque cada que un objeto se modifique sin importar cual de todas las columnas este flujo va a correr y va a ser la edición o va a ser la acción que yo quiera y en segunda porque no sé qué valor se modificó vale entonces para resolver este tipo de casos este tipo de escenarios lo que vamos a hacer es usar una de las acciones que ya existe dentro de SharePoint por ejemplo SharePoint que se llama Get Changes así como está de un ítem o un archivo con el Properties Only si se dan cuenta Properties Only vale con esta esta acción me permite rastrear cuáles fueron las columnas que fueron modificadas durante la modificación o creación de este archivo en este caso yo tengo que llamar otra vez a mi sitio y a mi lista como siempre lo hacemos y lo que sigue es una de las partes interesantes el ID de autónomo literal del paso anterior y el desde cuando me permite a mi poner una versión del ítem o sea cuántas veces ha sido modificado ese ítem una, dos, tres, cuatro las que sean o poner una fecha para saber desde cuándo esos ítems han sido modificados este paso es interesante porque les decía paso uno me permite poner una fecha y paso dos me va a permitir poner a mi la versión del ítem que fue modificada para tomar la versión anterior al ítem no la versión actual la versión actual no me interesa me interesa la versión anterior del ítem que fue modificado voy a ir a las expresiones voy a utilizar la expresión sub así como está que me permite reducir un valor a su número después voy a asegurarme que lo que le pase es un número entero voy a utilizar la función int así como está y dentro de esta función int con la función sub voy a agregar en este caso uno de los valores que salen de la lista lo que quiero revisar es la versión la versión del ítem por lo tanto voy a buscar el que se llama version number que casi siempre está hasta abajo si se dan cuenta este casi siempre es el último de aquí de la lista y esto me pasaría el valor o el número de versión que tiene mi lista de share es el ítem modificado 1, 2, 3, 4, 5 no sé voy a poner después antes del último paréntesis que está aquí voy a poner una coma voy a ponerle un 1 para obtener la versión exactamente anterior de la que yo tengo en este caso voy a ponerle aquí ok así como está y esto me va a regresar si cada una de las columnas que yo revise fue modificada o no a comparación de la versión anterior esto es algo bastante interesante porque por ejemplo en esta condición yo podría poner si se dan cuenta en las salidas del ítem filer property que está aquí yo podría poner cuál es la columna que ha cambiado yo estoy revisando la columna 2 voy a utilizar este has column changes val 2 que se dan cuenta es un boolean de manera inmediata y le voy a decir que este tendría que ser igual a verdadero para que alguna acción del flujo se ejecute ya sea mandarle un correo o lo que sea pueden ser muchas cosas a lo mejor cambia un status manda un correo de cambio de status no sé pueden ser muchas cosas en este caso yo voy a poner un compose sencillo y le voy a poner que si tiene cambios así con esto hecho yo ya podría guardar este flujo y ir a modificar voy a ir para atrás y voy a modificar en este caso algún ítem de sharepoint por ejemplo voy a modificar este en su columna 1 aquí voy a ponerle 3 listo se modifica y me voy a dar cuenta que en las corridas que tengo yo de este lado no ocurre ninguna salida el flujo no ocurre en ningún momento por lo cual esto es bastante favorable no se ejecuta el flujo ahora si yo cambio en este caso el val 2 que tengo en esta misma lista y se salva la lista cierro esta parte y regreso a mi flujo me voy a dar cuenta que en este momento si tengo ya una ejecución aparece mi ejecución la reviso y me voy a dar cuenta que en este caso el flujo corrió putosamente porque si se dan cuenta es el item modificado y con este paso de get changed for an item or a file ahora se lo dije bien yo tengo aquí por ejemplo en las salidas si la versión que corre es la versión actual me dice que sí me dice que es la versión 3 me dice que si las columnas han cambiado la columna no cambió la title tampoco val 1 no val 2 sí que esto es lo que me interesa la columna val 2 sí corrió que eso es bueno obviamente este column check modificado siempre va a cambiar es natural que cambie en este caso el creado no debería cambiar nunca el creado por tampoco el modificado por si no lo modificaste tú y lo modificó alguien más debería de cambiar lo cual también te puede dar cierta ventaja o cierto dato interesante y después voy a poder ver en el body muchas otras cosas que existen dentro de los valores en este caso si te das cuenta pues me dice que cambió que no cambió y gracias a la condición que yo metí que en este caso es verdadera puedo saber que este valor si tuvo cambios como si tuvo cambios se cumple mi expresión y entonces este flujo solamente se va a ejecutar en su valor verdadero cuando exista un cambio en esta columna en específico no en cualquier columna de la lista sino en esta columna en específico y todo se basa en tomar simple y sencillamente la versión anterior de la lista para saber si el ítem que se modificó es el ítem que me interesa si te das cuenta es sencillo es práctico pero este activador este trigger causa un montón de errores a mucha gente entonces ten en cuenta este punto del get change para que siempre tengas como la columna que quieres que se actualice y no se corra con todo y considera que pues esto te va a regresar simple y sencillamente el de la versión anterior puedes ir de versiones anteriores tres no sé los que tú quieras pero esto es lo verdaderamente interesante que tiene este 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 flujo así es como se debería siempre de hacer cuando un ítem es creado o modificado seguido de el get change para controlar los cambios de manera real eso es todo por mi parte les agradezco mucho que hayan visto el video si te gustó dale una compartida al video suscríbete al canal si todavía no lo has hecho y síguenos en el blog para que puedas ver más consejos más tips y muchas más entradas actualizamos dos veces por semana y siempre estamos atentos en el chat muchas gracias y cualquier duda estamos en contacto nos vemos